Y con sentimiento, presento al Ecuador y al mundo entero, al grupo Enlace Tropical Yo sé que me desprecias, mujer, por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estás confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estás confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar ¿Qué me importa que critiques tú mi vida? ¿Qué me importa si en mi pobreza yo soy feliz? Te he querido, mujer, mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido, mujer, mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Con sentimiento ecuatoriano Aquí les traigo mis canciones Sí, señor Yo sé que me desprecias, mujer, por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estás confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estás confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar ¿Qué me importa que critiques tú mi vida? ¿Qué me importa si en mi pobreza yo soy feliz? Te he querido, mujer, mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido, mujer, mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Esto va con sabor ¡Ay, qué rico! ¡Voy! ¡Voy! Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Así parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino ¡Wapa! La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falté Una chica buena Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Y esto le gusta A mi gente de Salcedo Río Bamba ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo lo gozo de mi gente Allá en la costa ecuatoriana Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiaré no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino ¿Cómo que no? La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Yo soy bien bacán Nací parrandero Voy a mí hoy galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.